Era tan solo una niña de mirada soñadora Y era su primera vez que entregaba su corazón Todos los días la esperaban a la salida de la escuela Ella era toda mi vida, mi fantasía, mi gran amor Pero un día de primavera sus padres se la llevaron Sus amigos me entregaron solo una foto y un papel Decía te quiero tanto, eres mi primer amor, espérame Decía te quiero tanto, eres mi primer amor, espérame Mi niña de secundaria Sé que pronto volverás y caminaremos como tantas veces Mi niña de secundaria Desde hoy te esperaré Y caminaremos al salir de clases Era tan solo una niña Y era la rosa más bella Decía que me quería con su mirada, con su sonrisa Mi niña de secundaria Sé que pronto volverás y caminaremos como tantas veces Mi niña de secundaria Mi niña de secundaria Desde hoy te esperaré Y caminaremos al salir de clases Mi niña de secundaria Mi niña de secundaria Mi niña de secundaria